Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Al carré, al carré, yo dije que esta gente le vamos a mandar al carré y ha acertado Y ahora vamos con el resumen del partido En la primera parte empieza el partido con mucha precaución de parte de los dos equipos El Madrid ha presionado muchísimo y el Barça un poco lento en el juego El Madrid tuvo mejores ocasiones y Dembélé perdido en la izquierda Primera parte aburrida y 0-0 En la segunda parte jugadón de Dembélé, pase para Suárez y golazo Luego el Madrid ha presionado para intentar empatar el partido Tuvo una ocasión clarísima que sacó el mejor portero del mundo, como no, el alemán Ter Stegen Otra vez, pase de Dembélé y Suárez el segundo Ya el Madrid se notaba un poquito ya fundido Y contragolpe del Barça, penalti clarísimo, como no, de Casemiro a Suárez Y Suárez no falla, ha vuelto el mejor Suárez Eso sí que es una muy buena noticia y marca el tercero El Madrid pues ya está derrumbado, el Barça pudo marcar incluso el cuarto y el quinto Total, el Barça otra vez, otra vez a la final de la Copa del Rey Mandando al Madrid al carrer Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça A por ellos el sábado Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo